¿Cómo está yendo el primer semestre? En los últimos programas estamos analizando desde diferentes perspectivas y desde diferentes opiniones los escenarios diferentes que nos encontramos entre enero y junio. Hay algunas variables ya que nos permiten sacar conclusiones. Hoy aporta su punto de vista Patricio Sánchez. En la ronda de opiniones sobre el análisis del primer semestre del año contamos hoy con Patricio Sánchez, profesor de la Facultad de Empresariales del Campus de Urense, sobre la mesa asuntos como el empleo, el turismo, la inflación, las exportaciones y otros indicadores. Estas son sus valoraciones. Para resumir, lo primero que tendríamos que decir es que fue mejor de lo esperado. Esto probablemente viniera porque las perspectivas fueron muy malas y también luego efectivamente el comportamiento y determinadas variables económicas que no se esperaban tan buenas pues fue bastante favorable. En términos de crecimiento económico, como siempre, y esto ya lo hemos hablado aquí ya más de una vez, tenemos un sector exterior que se está comportando sorprendentemente bien. O sea, ya más sobre todo viene ya no solo por la contundencia de su crecimiento sino sobre todo por su persistencia en el tiempo, que yo diría que es lo más destacable. Y luego tenemos el consumo privado, sobre el consumo sobre todo el privado, que digamos que resiste mejor de lo previsto. Bueno, ahí sí con la inflación yo ya no seríamos tan optimista porque esa modulación tiene una parte efectivamente real de comportamiento, pero ojo, porque hay otra que tiene una base estadística en que justamente las comparaciones que hacemos interanuales las hacemos con el peor comportamiento que tenía la inflación el año pasado. Y entonces, como estamos comparando con unos niveles muy, muy, muy altos, totalmente desmesurados, a poco que bajen, pues a poco que se moderen, pues ahí se va a decir. Entonces, previsiones para la inflación para final de año yo no sería tan optimista como en los momentos que estamos, aunque evidentemente tiene que bajar, claro. Muy buenos, muy buenos datos. Sigue funcionando, siguen comportándose muy bien ambas variables y aquí, que también esto lo hemos hablado, siempre el componente de las variables del mercado laboral son las que más próximas a la gente, a las familias, y eso sin duda es buena noticia. Una de las cuestiones más relevantes es la fortaleza del mercado exterior. Ourense sigue batiendo registros en exportaciones, lo que evidencia la competitividad de las empresas locales, pero haría falta aumentar el número de empresas exportadoras. Hay muchas cosas de las que se está haciendo, que somos muy buenos, son productos muy competitivos, en términos generales, en relación calidad-precio, y eso se valora. Y aquí el gran lamento es que no conseguimos ampliar la cesta de productos que consiguen entrar ahí. Siguen estando y son básicamente lo mismo, pero los que están, están muy potentes y tenemos un prestigio, es una imagen muy buena. Se tienen que dar muchas cosas. Una primera, un punto de partida seguro, es el miedo a lo desconocido, el miedo al exterior, porque sin duda es mucho más complejo que un mercado doméstico, un mercado nacional y de proximidad. Esa es la primera. Es la primera, pero seguro que no es la única, tiene que haber más. A lo mejor la competencia es mucho más fuerte y luego probablemente también tengan unas barreras de entrada, así diciéndolo en términos generales, pues muy complejas, que le hagan más difícil ahí. A partir de ahí, en el medio, seguro que hay multitud de situaciones que dificultan y es esa realidad que sí tenemos ahí, que es muy difícil para empresas no presentes, pues poder acercarse a un mercado exterior. De cara al segundo semestre, Sánchez avanza que la situación de optimismo puede seguir a salvo de algún susto que pueda dar la inflación. Yo sería optimista, yo sería optimista y esto bastaría con que mantengamos las tendencias actuales de este primer semestre para encontrarnos ante un año 2023 favorables en términos generales en nuestra economía. Patricio Sánchez aboga también por replantearse la competitividad del sector turístico, porque hay un riesgo, dice, de masificación. El turismo está teniendo un comportamiento extraordinario, tanto en provincia orense, Galicia, España, y entonces es un sector que yo diría para reflexionar y para intentar sacar lecciones de situaciones pasadas, porque tampoco puede seguir creciendo a este ritmo y de esta manera. Entonces, vale, pasemos el verano, pero una vez pasado intentemos reflexionar un poquito. Estamos ya en la sección Otras Noticias de la Semana. Las administraciones públicas ya han movilizado en los cinco primeros meses del año más que en todo 2022 y ya solo la millonaria movilización de dinero de la licitación de la estación intermodal por parte del Estado supera todo lo invertido por gobierno, junta y administraciones locales a lo largo del año pasado. También los concellos han contribuido a dar un empujón a la licitación pública, ya que aprovechando la cita electoral del pasado 28 de mayo se acaban a concurso obras por más de 16 millones entre enero y mayo, casi el doble que en los años anteriores en ese periodo. En los cinco primeros meses del año la licitación de obra pública en la provincia ascendió a 153,9 millones de euros, la cifra más alta de toda Galicia y lo que convierte a Orense en la sexta provincia con mayor movilización de fondos estatales. El concurso público para la reforma integral de la estación de tren, que acumulaba años de retraso, capitaliza casi toda esta subida. El Estado ha movilizado 121,83 millones de euros entre enero y mayo, frente a los apenas 21 millones,7 que licitaba el año pasado. La intermodal cambia la tendencia de Ourense. De hecho, la provincia había cerrado 2022 como la tercera española con menor volumen de licitación pública en toda España, con un bajón respecto a 2021. El pasado 22 de junio vencía el plazo para que las empresas se postulasen a la ejecución de las obras del proyecto de construcción de la nueva estación intermodal de Ourense y la pasarela peatonal, además del cubrimiento de playa de vías. Una de las alianzas con más bazas en el concurso es la de Copasa, la empresa Ourenseana, con amplia experiencia en obras de alta velocidad ferroviaria que se postula junto al Grupo San José. Otra de las UTE en la carrera por este contrato está formada por ACCIONA y ESTRACO, esta última también Ourenseana. Una vez adjudicada la obra, previsiblemente después del verano, se tendrá que formalizar el contrato. El plazo de ejecución de la misma se extiende a seis años y un mes, por lo que no estará rematada hasta 2030. El interés que despierta la FP es muy distinto a Ourense. Hay ciclos que no llegan a cubrir la mitad de sus plazas disponibles, mientras que otros itinerarios disparan sus listas de espera con aspirantes que se quedan fuera con una nota media de ingreso de notable. La rama sanitaria y la tecnológica compartían podio en las especialidades con mayor demanda en los últimos años. Sin embargo, para el próximo curso, el despegue del área de la salud es mucho más elevado. Más de la mitad de los estudiantes que esperan que se libere una plaza desea matricularse en un ciclo sanitario. Después, el área tecnológica mantiene a 195 alumnos en espera. El resto de ciclos, especialmente relacionados con el área social, tienen una espera mucho más baja. Es el resultado del primer listado de plazas adjudicadas en la provincia que deja entrever los retos de la formación profesional ourenzana. A pesar de que casi 1.000 ourenzanos se han quedado fuera del ciclo deseado, hay más de medio millar de plazas que no se cubren. Las vacantes suponen el 25% del total de la oferta de la FP en la provincia para el curso que viene en el régimen ordinario, ciclos medios y superiores en modalidad presencial. Cabe apuntar que los listados de admitidos y de alumnos en espera son dinámicos. Se actualizan en tiempo real, cuando un alumno acepta o abandona una plaza adjudicada. Todavía hay varios plazos de matrícula que permitirán un alivio en aquellos centros que no cubren sus ciclos. Por otra parte, a la FP Dual, la modalidad más novedosa en Galicia, le cuesta despegar en la provincia. Esta modalidad permite a los alumnos formarse a la vez que trabaja en una empresa del sector. La tasa de empleabilidad de estos ciclos en la comunidad gallega, según los datos aportados por la Consellería de Educación, roza el 100%, mientras que en la FP clásica es del 85%. Sin embargo, a pesar de la apuesta por estos ciclos, la mitad de los que existen se estrena en este curso, la demanda no crece al mismo ritmo que la oferta. Despedimos el programa por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por habernos hecho compañía y hasta la próxima semana. A disfrutar, amigos. En Blanco Quintas ofrecemos nuestros productos y servicios tanto a particulares como a profesionales. Trabajamos con las mejores calidades en cuartos de baño y materiales de construcción. Asesoramiento personalizado y financiación sin intereses. Blanco Quintas. Profesionales a su servicio.